Aquí estoy escuchando. Cuéntame. Tú eres de Maturín, ¿no? No. Yo me crié en Cumaná, en Marihuitare, en el Estado Sucre, exactamente. Disculpenme, me equivoqué de zona del... Está cerca, Monagra, está cerca de Sucre, pegadito. Son vecinos. Mira, pero tú eres de Caracas o eres de Cumaná. Yo nací en Caracas y me crié en Marihuitare. Marihuitare, por eso. Eso es lo que yo siempre he escuchado. Está vinculado con Oriente por eso, porque te crié en Marihuitare. Veinticinco minutos de Cumaná. Veinticinco minutos de Cariaco. Cerca del Zupi, de Pinch. Mira, pero los pepitos, ¿allá en Los Ángeles hay pepitos? ¿En Los Ángeles hay pepitos? No, no. Bueno, pues, sí, seguramente habrá pepitos en alguna... En alguno de estos restaurantes de Los Ángeles, tipo Amara. Amara chocolate, churro chocolate en Café, en Pasadena. Puede ser que hagan pepitos. O en, no sé, Nora, por allá, puede tener también pepitos. Pero, arepas, pequeños. Pero sí, los pepitos a la que se me dan son muy, pero muy famosos. Claro. Son súper famosos. Por eso están buscando ese récord Guinness. Bueno, pero hablemos de Hollywood, de las noticias del espectáculo. ¿Qué ha pasado esta semana, amigo Víctor, para comentar en el programa hoy? Bueno, fíjate, balearon una de las propiedades de los papás de Antonella Ropuzzo, la esposa de Messi, en Rosario, allá en Argentina. No se sabe exactamente qué tipo de banda de delincuentes hizo esto, pero sí dijeron que el... Yo no recuerdo el cargo de... Es el intendente. El intendente. El intendente. El intendente era narcotraficante. Y que él no podía defender a Messi, pero que lo estaban esperando, decía la nota. ¿Qué te parece eso? Eso está bien extraño. Muy extraño, pero lo más triste de todo, y yo creo que es lo que a mí me resalta, es la respuesta que dio el presidente argentino. Porque lo que él dice, bueno, sí, habrá que hacer mucho. Habrá mucho que hacer. Háganlo y ya. O sea, no es que habrá mucho que hacer. Háganlo. Y de una vez detecten de qué tipo de grupos se trata, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso? Es justamente lo que uno quiere saber. Así es. Ayer, eso es lo que uno quiere saber, y está bien raro ese ataque. Ayer estábamos en la... Cambiando de tema, estábamos en la librería Barnes & Noble. Cuando tú entras, la mesa principal tenía como unos 100 libros aproximadamente de Harry. Del príncipe Harry. Spare. Se está vendiendo como pan caliente. Ahora es que lo acaban de desalojar de su casita, allá en los terrenos de los jardines del Palacio de Windsor. Sí. Bueno, y precisamente por lo que ha comentado en el libro, ¿no? Claro. Pero precisamente por todo lo que ha comentado en el libro y fuera del libro, desde la entrevista que le ofreció aquí en California a Oprah Winfrey, que fue donde comenzó todo este deslave de información acerca de la corona británica de parte de Meghan y William. Donde, bueno, hablaron de racismo y hablaron de todas las amenazas que sentía Meghan y cómo él se había convertido en una especie de salvador. Antes de esa entrevista a Oprah Winfrey, ellos decían como Shakira que ellos, por favor, le permitieran la privacidad para poder proteger a su familia. Y luego la privacidad la negociaron por 100 millones de dólares en Netflix. Y a partir de allí lo que vino fue una tormenta con nevada, como la que está cayendo en California. Desde hace 80 años no ha nevado por ahí. Bueno, hasta 80 años, 60 por ahí. O sea, mucho más de 60 años no ha caído una nevada como las que han caído. Y eso fue lo que le cayó precisamente al Carlos III, el rey, con esas declaraciones de su hijo menor. El consentido de la familia que acaba de echar. Y a quién le permitirá vivir en ese aposento al príncipe Andrew. ¿Te acuerdas? Ah, al príncipe Andrew, claro, claro, claro. Sí, también que estaba en la lista de los escándalos. Es de los escándalos. Sí. Mira, Víctor, hablando de esta nobleza inglesa. Bueno, he visto que muchos artistas no quieren participar en el evento de la coronación de Carlos III. Incluso tengo entendido, yo quisiera que tú me corroboraras si tienes esa información, de que Camila pidió que Elton John no estuviera presente. Porque al parecer como que no hay muy buena relación con Elton John. Elton John, recordamos, era muy amigo de la princesa Diana. Y de hecho, cantó en su funeral, ¿no? De la princesa. No sé. Parece que nadie quiere cantar en esa coronación. Uno de los momentos más inolvidables de ese funeral es precisamente la canción que le dedicó Elton John a la princesa Diana. Yo pienso que ese fue el momento inolvidable. Pero supuestamente él tiene una buena relación con Carlos. Él mantuvo una buena relación con la reina hasta el final. Y la excusa de por qué Elton John no puede cantar es porque tiene un concierto el día siguiente y está viajando. Entonces ese día no puede presentarse porque no llegaría a la ciudad o al sitio donde tiene que presentarse. Así que no sé hasta dónde eso sea cierto, lo de que Camila haya dicho que, por aquí le dicen, señora envidiosa. A Camila Puck. Pero sí, Elton John dijo que no podía presentarse. Y también Harry Styles, que es en este momento la estrella británica. Británica por excelencia, correcto. Por excelencia, la más importante, la más joven, la más mediática y viral. Y lo que se había visto es que ya, bueno, una lista larguísima de artistas británicos que han dicho que no se puede presentar, y americanos y tal. Y sí, parece que dijo que sí, Kylie Minogue. Bueno, aparece en la lista de los que sí están confirmándose para presentarse en mayo allí mismo, en el Palacio de Windsor, durante esos tres días en los que va a durar la celebración, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos entonces quién es el que se atreve a cantar allí. Igualmente, bueno, va a ser bien recibido. O sea, que si es Kylie Minogue, bueno, ok. Muy bien. Pero bueno, ya se espera entonces esta coronación del rey Carlos III. Vamos a ver, vamos a ver qué tal esa celebración. ¿Qué más nos tiene para esta semana, Víctor? Bueno, Rosalena dice que Lionel Richie sí aceptó participar. No sé, no sé. Oye, por cierto, hablando del rey Carlos III, oye, vi una declaración, o mejor dicho, lo vi hace esta mañana cuando uno empieza a realizarlas. Oye, vale, vi cómo se quebró, ¿cómo se llama? Katy Perry en una, no sé si lo has visto de pronto, porque es que lo vi esta mañana, no sé si eso ya está por allí rodando, pero lo vi en una cuenta de Argentina, pero en ella pues se evidenciaba el dolor que sentía Katy Perry por los recientes tiroteos registrados en el país, en Estados Unidos, y se quebró, pero de una forma impresionante. Déjame ver si lo consigo, mientras tú me comentas algo ahí, Víctor. Sí, yo no lo estaba, yo no lo estaba viendo, pero al parecer fue en el programa en el que ella participa, ¿cómo fue? En American Island. En American Island, donde estaba, estaba participando un niñito que ella le preguntó qué hacía allí. Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí, lo voy a poner. Y el niñito sobreviviente. Y el niñito sobreviviente. Aquí el chico está comentando que él canta, está cantando porque vivió en momentos difíciles cuando fue testigo de un tiroteo en el año 2018. Y aquí comenta, él está comentando eso, y bueno, por supuesto, los tres están impactados, Katy Perry, Lionel Richie. Wow, dice que dos maestros fueron asesinados. Duro, duro. Ahí creo que es el momento que se quiebra ella y se quiebra. Porque en verdad que es para quebrarse, hermano, de verdad, muy fuerte. Y él le da ánimo. Dice que Estados Unidos les ha fallado el sistema. Ella le dice que tú deberías estar aquí cantando porque te gusta la música, no por lo que viviste. Y a mí me encanta. De verdad, bueno, búsquenlo. Está en la página de, en la cuenta del diario Clarín. Sí, definitivamente, bueno, el terror que vivimos los que tenemos niños pequeños en los colegios, niños más grandes, jóvenes más grandes como los que tienes tú en las universidades. Saber el terror que vivimos día a día, que no, que no, no sigan ocurriendo este tipo de, de massuring, de asesinatos, de parte de, bueno, de esta gente que toma la decisión de vengarse de la sociedad de esta forma. Entonces, es algo que ocurre además todos los días en Estados Unidos. Estamos entrando al mes de marzo y ya han ocurrido más de 300 este año. Entonces, o 200, algo, cerca de 300. Esto por un lado y por el otro lado también está ahora los padres de familia como este Alex Mordo, que acaba de ser condenado por asesinar a su propio esposo y su propio hijo, a Maggie, a Paul. Bueno, entre otros. Ayer hubo una noticia también de otro venezolano que estaba ligado a la corrupción. Sí, ya lo comenté. Que asesinó a su propio hijo de tres años y se suicidó. Entonces, por un lado están los casos como de los que se salvó este joven, ¿verdad? De muchachos que entran armados a los colegios, universidades a disparar. Y por el otro, las personas que tienen problemas mentales o adicciones a los opioides y terminan asesinando a su familia y a quien esté cerca. Así que es el gran terror ese que reflejó Katy Perry, el gran terror que todo el mundo dio día a día. Hablando de, porque como hablamos siempre del mundo del espectáculo, vi que en Netflix está un documental sobre el caso de Mordo, de esta familia. Mordo, Mordo. Sí, habría que, habría que, no lo he visto, yo he visto que está allí y siempre me sale como que para promoción, en promociones. Este, pero a mí me gusta mucho ese tipo de documentales. Yo veo ese tipo de documentales y lo tengo por ahí guardado para verlo en algún momento. Sí, esta es la recomendación de este fin de semana, hay que verlo inmediatamente para saber, además, qué nos dice el documental, aparte de lo que ya sabemos, que este tipo era parte de una familia, o sea, él era parte de la sociedad más importante, Carolina del Sur. Una familia, claro. Con un bufete de abogados que tenía cientos de abogados bajo el mando de él y de su familia, donde los abuelos habían sido fiscales de distrito, los tíos habían sido fiscales de distrito, la familia de él, y como este tipo se vuelve loco y termina, bueno, era un mitómano, millonario mitómano, que termina asesinando a su familia para tratar de desviar la atención de las investigaciones en su contra por corrupción, porque él hizo malversación de fondos en la compañía, en la empresa, para poder robar millones de dólares de sus clientes y poder complacer sus adicciones por los opioides. O sea, una absoluta locura. Está en Netflix uno y el otro está en HBO, acerca del asesinato de los murdos, imagínense. En vivo, pues. Sí. En vivo los documentales antes de la sentencia, porque la sentencia la van a dictar hoy. Y el documental ya tiene semana estrenado. Correcto, tiene ya tiempo, sí, es verdad. Es verdad. Me preguntan, nos preguntan cómo se llama, creo que se llama Los Asesinatos de Murdoch o algo así, ¿no? Sí, Los Asesinatos de Murdoch. Murdoch Murders. Murdoch Murders. Tiene otra frase más que ahora no recuerdo, pero Murdoch Murders es lo más importante. Le va a aparecer ahí entre el top ten de los más vistos. Sí, de hecho, está entre los más vistos ahorita en Netflix. Bueno, mira, por cierto, Víctor, ya estamos en la recta final de los Oscars. Estuve viendo ahí, por ahí en tu cuenta. Yo sé que tú te vas mucho por Butler como mejor actor. Bueno, sí, yo creo que cualquiera de los dos, el que hizo de Elvis o Brendan Fraser en The Will, creo que uno de ellos dos se va a llevar el Oscar al mejor actor. ¿Qué nos comentas al respecto? Ya quedan pocos días, nada, unos diez días más o menos cuando ya se conozcan los ganadores del Oscar. Bueno, yo creo que entre los presentadores podría estar Chris Rock. No, de verdad, no lo han presentado, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no lo creo. Yo creo que podría estar. Va a estar The Rock. ¿Con quién se va a meter ahora? Porque Will Smith no puede ir. No, y van a poner a The Rock por si acaso a alguien se le ocurre darle una cachetada. Salga de Roca de feliz y verlo. ¡Ay, Dios mío! De verdad, yo te digo, si lo hacen, te soy sincero, es una buena jugada de los Oscars. Porque todo el mundo va a estar pendiente nada más que a ver si aparece Chris Rock y ver qué va a decir. Bueno, Chris Rock va a estrenar un documental hoy en Netflix, supuestamente en vivo, supuestamente en vivo, donde va a hablar acerca de la cachetada. Hoy en cuatro. Entonces eso va a estar pegadísimo hasta el doce, y el doce segurísimo, creo yo, va a ser uno de los invitados de la noche que no han sido confirmados, y ahí va a ser un chiste acerca de la cachetada. ¡Oh, my God! ¿Tú crees realmente que ese hombre... No, yo no creo que haya sido invitado, Víctor. ¿Tú estás seguro? Segurísimo. Absolutamente. Son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores, como diría el conde del Vax Benjavid, no sé. ¡Oh, my God! Candidato, mira, que no, no puedo creerlo. Bueno, ya veremos, de verdad, yo creo que, insisto, si lo hacen, es una muy buena estrategia para que la gente vea el Oscar, porque es que la gente ya no los ve, ya no ven estos tipos de premios. Bueno, estaba viendo que la más reciente edición de la entrega de los Saga Awards, que lo hicieron solo por streaming, no lo hicieron en televisión abierta, porque ya no los quieren ver, y tuvo más vistas, por supuesto, a través de streaming, es lógico, ¿no? Bueno, no, evidente, evidente. Y el Oscar va a tener, bueno, no sé cómo van a manejar con respecto al streaming este año. Ya lo venían haciendo, el Oscar en streaming, con comentarios, con un equipo en alfombra roja especial. Seguramente, por supuesto, este año también lo van a hacer. Y, bueno, con toda la expectativa del año pasado, va a ser interesante el montón de memes, información. Nosotros vamos a estar haciendo algo especial esa noche, así que estén pendientes de lo que vamos a estar publicando con respecto a los ganadores. Eso va a estar interesante. No se pierdan ahí. ¿Vas a hacer una transmisión en vivo? ¿Sería eso de ver, en Cristo? Vamos a hacer una transmisión en vivo como tal, pero vamos a estar publicando toda la noche, desde la alfombra roja hasta que terminen los premios. Así que los esperamos por ahí para que interactuemos. Claro, claro, claro. Oye, qué bien, qué bien. Vamos a estar pendientes, Víctor, a través de tu cuenta, por supuesto. Así es, arroba Víctor X Original. Y estén pendientes también porque, bueno, Will Smith acaba de recibir un premio con respecto a la película Emancipation. No solamente Will Smith, también Antoine Fuqua. Como saben, Antoine Fuqua fue el director de Emancipation y fue el director de Training Day, la película que le dio uno de los Oscars a Nancell Washington. Antoine Fuqua es un gran director y, bueno, subió con Will Smith al estrado a buscar ese premio, que sería el primer premio y declaración de Will Smith después de la que se está hace un año en la entrega del Oscar. Y Will bastante, bueno, bastante conmovido. Y Will siempre sintió que le había hecho daño a Antoine Fuqua y a todo el equipo que trabajó en Emancipation con su actitud y que eso le, o sea, truncó de alguna manera el futuro en premios de la película porque estaba él allí como protagonista. Entonces él siempre, él se siente bastante culpable por eso. Estuvo allí recibiendo el premio que le dio la Asociación de Críticos Afroamericanos a esta película que, como saben, trata acerca de Peter, un esclavo que sueña con la libertad. Digo, él dice que es difícil lograr que una mente moderna se traslade a esa época y lo que sentía la gente en ese momento en el que, bueno, él mismo fue escupido, contaba, por uno de los actores blancos con los que estaba interactuando, el tipo improvisó en medio de una escena y lo escupió y, bueno, eso era parte de lo que descubría hace nada, hace poco y hace muy poco más cerca todavía. Bueno, por ser afroamericano, los Estados Unidos te ahorcaban y te quemaban la casa cuando el Ku Klux Klan. Entonces la verdad es que ha sido bien fuerte lo que han vivido los afroamericanos, esa asociación de críticos afroamericanos, le da ese premio a Emancipation por el trabajo, por resaltar la memoria de lo que han vivido los esclavos afroamericanos en el mundo. Sí, así es, así es. Bueno, interesante, yo no vi esa película, Emancipation, no la vi, sé que estaba por allí, pero no está para mí. Mira, pero a raíz de lo que fue esa entrega de los premios Saga Awards, creo que la cosa se le complica, o mejor dicho, parece. Como yo te lo dije hace una semana, creo que la película que va a ganar el Oscar, que no me parece, pero bueno, es la decisión de los jurados y quienes deciden, la película Everything Everywhere All At Once parece ser que pudiera ser la ganadora. No digo qué va a ser, pero pudiera ser por lo menos los Saga Awards, a razón, ¿no? Claro, porque recuerda esto, tanto en los Critic Choice Awards, como en los, sobre todo en los Saga Awards, quienes se están premiando, se están premiando los actores solamente. Entonces, esa película, bueno, esa película es bien simpática, esa película es súper interesante y muestra a estos actores que además tenían tanta experiencia en el mundo del karate, de las artes marciales, ¿sabes? Resaltando todo eso y haciéndolos vivir, pasar entre mundos. Y es una película interesante, premiada por los actores, pero en la entrega de los Oscars no solamente votan los actores. Entonces, también, entre el jurado, por decirlo de alguna forma, están diseñadores de producción, maquilladores, productores, directores. No creo que se vaya a decantar la gente por esa película para nada en el Oscar, porque, no creo, porque no son actores premiando actores. Van a ser, hay bastante votos de directores, productores. Yo siento, ojo, percibo, yo no soy nada de experto en el área, me gusta el cine, lo veo, lo disfruto como cualquier espectador, pero percibo que es la película que va a ganar el Oscar. Percibo, de pronto me lo busco. ¿Tú crees? Señores, apostemos, apostemos. No, yo no sé. A mí me encantaría que fuera The Bashes of Inisharing, que me encantó los, ¿cómo es que se llaman? Los Misterios de la Isla, ¿no? Los Fantasmas de la Isla en español, o Los Favelman, que me encantó como película, pero bueno, yo dudo que sea los de Favelman la que gana el Oscar. Yo me debatiría o entre The Bashes of Inisharing, o la de Sin Novedad en el Frente, la alemana. Creo que una de esas dos pudiera ganar, pero, viendo lo que está pasando con esta entrega de premios, creo que esta otra película, la de todo, en todos lados, en todas partes, aquí a la misma hora. No sé cómo es que se llama en español. Everything, todo, en todos lados. Al mismo tiempo. Y uno a la vez. Así se llama en español. Sí. Puede ser, pero yo creo que la ganadora va a ser Sin Novedad en el Frente. También podría ganar, también podría ganar, sí, Los Fantasmas de la Isla, una de mis favoritas. Pero también está Tartar, que es una película fuerte. Pero no la veo como ganadora del Oscar, ¿no? Como mejor película, no sé. Está Elvis también ahí, recuerda, participando, podría ganar el premio a Elvis, pero no. Sería un batacazo si gana Elvis. ¿Cómo? Sería un batacazo. Sería un batacazo si gana Elvis. Sí. Y también los Saga Awards. O sea, yo no sé hasta dónde Brendan Fraser pueda ganar el Oscar, según todas estas últimas entregas de premios. Yo creo que van ahí medio, van ahí empatados. Ha ganado más premios Austin Butler, pero el público quiere que se lo gane Brendan Fraser por la narrativa de lo que le ocurrió a Hollywood. Yo lo único que les voy a decir es que eso que cuenta Brendan Fraser, por un lado, es cierto. Y por el otro lado, recuerda que Brendan Fraser también en aquel momento estaba escogiendo malas películas y por eso el público le dio la espalda. Es decir, no solamente que es Hollywood, los productores le dieron la espalda como él cuenta. Esa es una parte de la historia. La otra parte es que él había escogido malas películas. No sé si por dinero, ¿sabes? Esas decisiones que toman los actores, bueno, cinco millones de dólares, tenerlos, no tenerlos, déjame tenerlos. Y muchas de esas películas no tuvieron el beneficio de, o sea, el apoyo del público. Del ataque. Y por eso él también salió de, salió debajo de los reflectores y él había tomado la decisión de hacer como Tom Cruise, sus propios stunts, sus propias escenas de acción y sufrió muchísimos accidentes, una operación de columna, tenía un dolor crónico. No sabemos si consumía opioides por el dolor crónico. Eso es lo que recomienda para dolores crónicos en Estados Unidos. Entonces no sabemos qué otra cosa, él no ha dicho que también sufrió, ¿sabes? Que pudo haber sido una adicción a las drogas fuerte. Y esto también lo sacó de la carrera. Entonces, bueno o malo, ha hecho un gran papel en The Whale. Podría llevarse el Oscar de la Academia. Cate Blanchett se lo va a llevar definitivamente, aunque a mí me encantaría. Mi corazón está Ana de Armas. Yo sé, tú vas por Ana de Armas, pero cuidado y se lo gana la Michelle Jo, que también se han ganado varios. Eso sí, es verdad. Los actores y, bueno, se ganó el Globo de Oro, que no fueron actores los que estaban votando allí sin los periodistas. Podría ganarse Michelle Jo, el Oscar, como mejor actriz. Y yo no lo veo porque yo creo que se lo van a dar a una actriz que haya participado en una película más dramática. Y Blond y Tarr, bueno, tienen ese drama ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya, la actuación de Cate Blanchett en esa película es formidable. Yo vi esa película por Blanchett y de verdad que, o sea, su actuación de principio a fin es formidable. Sí, de verdad, es una película impresionante que les va a encantar. Si no la han visto, por favor, vayan corriendo a ver Tarr. Y Campanita, hablando de la asociación de críticos afroamericanos que le dio el premio a Will Smith. ¿Sabes qué? Se había armado todo un revuelo con la sirenita negra o la sirenita afroamericana, morena. Ahora una actriz llamada Yara Shahidi va a ser Campanita en Peter Pan, en la nueva versión de Peter Pan, en la que Jude Law va a ser el Capitán Garfio. Ahora el Capitán Garfio no va a tener el pelo negro, sino que va a ser el rubio europeo Jude Law y Yara Shahidi va a ser Campanita negra y ahí se va a armar la de San Quintín. Ya, ya. Bueno, Víctor, te voy a dejar. Te agradezco mucho. Vamos a ver esa película. Esa de Campanita creo que se llama Peter y Wendy, ¿no? Algo así. Peter y Wendy. Eso, eso. Este, estoy bien enterrado para... Oye, dale. Eres mi ídolo. Eres mi ídolo, hermano. Igualmente. Abrazo grande, en serio. Próximo viernes. Un fuerte abrazo. Por favor, amigo, Víctor X. Arroba Víctor X Original.